Gracias, Nurita, 9 y cuarto de la mañana, estamos con ella. No, señora, Lourdes, ¿cómo estás, Lourdes? Bien, muy bien, buen miércoles. Ay, no seas malo. Lourdes fue a Leo Paparilla, me parece, ¿eh? No, no seas malo. ¿Cuánto te cobraron? ¿Ocho, Lucas, nueve? ¿Cuánto te cobraron? Cero, cero, cinco. Ah, sí, sí, sí. Lo hizo, mamita. Mamita, ah, te quedó lindo, te quedó lindo. A mí me gustan colores. ¿Vos sos una mujer, digo, Armando Maradona? No, ¿por qué? No, pero viste que Maradona siempre se... La mujer de Maradona siempre se tenía el mismo color. Son todas tipo rubio Maradona, ¿viste? Pero a mí me gusta ponerme varios colores. Sí, sí. Que tengo oscuras. Me gusta, me gusta. Y esto lo hace todo ella, ¿eh? Es la personalidad de cada uno. Hagan lo que quieran. Chicas, si te quieres cortar un pedazo para acá, te cortás. Cortás, te toca hacer, te toca hacer. La mujer libre. Muy libre. Bueno, sí, no, a mí, mi pelo a mí no me favorece. No, sí, déjala así. No, hoy me lo corto. Bueno, vamos a ir a astrología de la carta. Hay un montón de mensajes como todos los días. Se meten en Facebook y Twitter, Rana 3.0, le escribí a Lourdes. Sí. Y ya mismo nos metemos a responderles, ¿vamos? Sí. Dale, a ver, papárela, vamos. Natalia. Agradezco a una chica que me dijo que te dio plata. Claro, que te dio plata. Bueno, bien, nací de 4 del 7 del 77. ¿Cómo viene mi año? Un beso grande. Muy lindo el programa. Solo Más, 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 Más. Nati, bueno, vamos, una canceriana, ¿eh? Del 7. Ah, que está cumpliendo años, ¿no? Sí, ya está cumpliendo años. Ya lo cumplió. Ayer, ayer. Ayer, ¿cómo viene el año? Mirá, soltate. Hablando de soltarse para uno ser feliz, bueno, acá estás muy quieta. Es como que te tienen agarrada la cabeza y quieren imponer otra personalidad. En la vida, uno tiene que tratar de buscar su propio yo, su propio equilibrio, lo que pensás, lo que decís y lo que haces. Entonces, hay que soltarse, ¿eh? Soltate, soltate. Acá te sale una carta, tenés que estar soltada, soltate, ya, soltate, 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 ya. Bueno, acá sale el universo. Fijate esta carta que te acabo de sacar porque hoy es miércoles de destrabe. Ah, muy bien, te acordaste. Y el destrabe resulta. Este miércoles acá te habla el universo. ¿Qué significa? Si vos vibras con el universo, el universo vibra con vos, vibrando. Vibrando. Y por eso vas a estar más feliz, ¿eh? Muy bien. Buenos meses. A ver, vamos. A ver, acá tenemos a Gabriela Ángelone. Buenos días, Lourdes y Tommy. Quiero saber si me van a salir las ventas que están medias trabadas. Trabajo en la inmobiliaria y si voy a seguir vendiendo. Soy del 16, del 12, del 63. Gracias, Gabriela. Vamos, Gaby. Un beso enorme. Vamos, fuerza. No, Gaby, te explico. Para todo lo que sea inmobiliaria, es el mejor momento. Sí, es verdad. Es el mejor momento. Las inmobiliarias están muy contentas. Se vende permanentemente. Mucho crédito hipotecario, ¿eh? No, pero además vos fijate, caminá por tu barrio, vas a ver, se vendió, vendido, vendido, vendido. O sea que realmente éxitos. ¿Les saldría a Gaby? Muy bien. Esta carta, lo que dijiste vos, habla de bancos, ¿eh? Banco, banco. En los diarios vos fijate que dicen, esta casa es apta para crédito por mes. Te dan todo ya. Metete en internet y vas a ver que vas a tener muchas posibilidades. Vende, vende, vende. Vende, 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 vamos. Vamos, Gaby, que después nos escriba. Laurita. No existe el no. Vamos. Muy bien. Hola, chicos. Te comenté que tengo un puesto en el trueque. El sábado vendí 200 pesos. Estuve 8 horas y pagué 150 de flete. Ayúdame en la venta, por favor. Gracias. Vamos, fuerza para Laurita, pobre. Vamos, vamos a extravar una, Laurita. Vamos, vamos, vamos. Como fuerza que está complicado, pero vale, vamos. Está complicado. Ahí salió el color amarillo del sol, ¿eh? El sol, el color amarillo. Tené cuidado con el flete. No lleves tantas cosas. No pagués un flete. Tratá de llevarlo vos o armar de alguna manera que alguien cerca te guarde algunas cosas. Por si no, te gastás mucha plata en flete, ¿eh? Sí, sí, gastó tres cuartas partes de la plata. O hagan un, ¿viste? Es decir, un combo vos con otras chicas más. Tres, cuatro, se piden un auto o algo y ahí llevan todo. ¿Lo agrandás por 50 centavos o no? El combo, claro. Sí, pero también sacale la cebolla porque no me gusta, pero tengo un ticket que te da un helado, ¿viste? Bueno, pero ¿le va bien? Sí, muy bien. Vamos. Hay gente que te marea. Sí, te marea tantas cosas, ¿viste? Sacale esto, agregale aquello. Sí, la productora de la Liza Serrano, es insoportable. Todo grill, todo grill. Andrea López, buenos días. Soy Andrea, cuatro del ocho del ochenta. Quería saber si voy a conseguir trabajo, si voy a seguir estudiando, ya que logré terminar mi secundaria. Me gusta mucho la medicina. Sobre el área económica y su feliz familia. Muchas gracias. Felicidades, muy bien. Andrea, del cuatro del ocho. Vamos, André. Las personas que nacen el día cuatro tienen los pies sobre la tierra. Muy bien. Y fuerza. Sí, vas a terminar la secundaria y seguís, ¿eh? Y si no entendés, le lo devuelta porque a la larga algo se aprende. Acá sale la fuerza. Termina secundaria. Muy bien, carcita. Muy bien. Y vas a tener medicina. Vamos, Gloria. Qué bárbaro. Qué tan rico. Qué bárbaro. Buenos días, Lourdes. Sí, buen día, Gloria. Quería saber sobre amor. Soy Gloria, 13 del nueve del ochenta y dos. Muy bien, Gloria. A ver, Gloria. Gloria. A ver. Bueno, muy bien. Acá salís, es como que vos manejás, las personas que se llaman Gloria tienen mucho carácter y mucha personalidad. Ah, mira vos. Los nombres marcan la personalidad y marcan, o sea, cómo es la persona, la conducta. Sí, claro. Y en este caso, estás también, sos de proyectar, de manejar. Y bueno, vienen unos cuantos meses buenos para vos. Sí, jajú. Podés tener ahorritos. Bien, Gloria. Muy bien, Gloria. Muy bien, vamos. Vamos con María, que te hizo los buenos días. Pregunta para Lourdes. ¿Cómo me va a ir en el amor? Soy del 10 del 6 del 70 y él es del 8 del 5 del 70. ¿Qué compatibilidad hay? Gracias y muchas gracias. Hay muchas compatibilidades con un taurino. Esa, vamos. Siempre vas a tener amor, eh. Que viva el amor. De dinero de siempre. Vos le preparás cosas ricas y él te da muchos minutos, eh. Así al taurino le gusta. Y así empiezan a engordar. No, no, el taurino es un buen gourmet. Así empiezan a engordar. Así empiezan a engordar, claro. Tiene su personalidad, es una pareja que tiene mucho futuro, eh. Me gusta, me gusta esta parejita. María, la dice, buen día a todos. Mi pregunta es, ¿se muda con su pareja y la economía? Un beso para todos, vamos. Ay, qué lindo, me mudo. Te pregunto, por ahí no se muda, a ver. Ah, se muda, a ver, a ver. ¿Te dijo la pareja que te mudes? ¿Se muda la pareja o no? ¿Te ofreció que te mudes? No, por ahí lo estoy diciendo ahora. Sí, mirá, mirá, mirá. La transmutación, te mudás. Pero seguro que ya tenés el dentirifico, el cepillo de dientes, un montón de cosas que las mujeres van dejando, le va dejando, le va dejando, le decís, dejamos un cajoncito, después vas agarrando el placarcito. Claro, vos hacías eso con Guillermo, ¿no? No, no, en mi época no podía. ¿Por qué no? Porque era otra época. ¿Y qué tiene que ver? Porque uno no se cagaba. ¿No se cepillaban los dientes? ¿No había cepillo de dientes en esa época? Sí, 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 pero no se cagaba dormí en la casa del novio, era difícil. Ah, bueno, está bien. Era otra época, pero bueno, igual es lindo ahora. Muy bien, bueno, se muda entonces con la pareja. Acá está, te mudás con él, eh, bien. Lidiana Correa Lourdes, mi hija Carla, ¿podrás formar una familia del 7 y del 3 del 87? Gracias. Igual yo me quedaba, ¿eh? Claro, vos es así, vos sos picarona. Sí, a ver si formar. ¿Forma la familia o no? Podría formar mi familia. A ver, ahí está también, ¿eh? Un pelegrinaje, sí. Esa carta del ánforo hacia arriba significa que tenés muchísima salud y buena salud como para tener bebés, ¿eh? Para engendrar hijos. Ah, muy bien. Esa ánfora verde significa engendrar hijos. El útero, el útero marca. Ahí está, mirá, ahí está engendrando, como decís. Será mamá y será papá. Muy bien. Vamos con otro. Mirá, Sole Terraza, hola chicos, buen día. Lo quiero, me pregunta sobre mi marido. ¿Puedo confiar en él? Ya que me ha mentido y me cuesta mucho. Ay, no. Yo soy del 30 del 5 del 68 y él es del 24 del 8 del 73. Yo, Géminis, el Virgo. 30 del 5 y 24 del 8. ¿Cree o no cree en su marido Sole? A ver, el marido. Una vez se perdona, dos veces lo ahorcas. Sí, lo vamos a ir a buscar, lo vamos a ir a buscar, el marido, ¿eh? ¿Ves? ¿Buscas un árbol? Con Sole no, ¿eh? Claro. Ahí estamos. Mirá, parece que lo retaste bastante y aprendió. Ah, bueno, está bien. Esa carta habla de que se puso, de la madurez, que maduró. Y vos no quieres ser malo, pero cuando uno es infiel, es infiel toda la vida. No te ofenda, pero no te ofenda. Pero cuando uno tiene ahí la DNA infiel, ¿eh? Pero podés madurar, no, pero podés madurar. O sea, no para Sole, Sole te va a madurar. Te voy a decir, Sole, se puede madurar. Después que sos infiel y ves lo que tenés en tu casa, decís, y yo casi me pierdo a esta mujer, casi la pierdo. No. Bueno, ¿le crees o no le crees? Yo maduro. Sí, le crees. Muy bien, muy bien. Y te digo, mirá, se puso maduro, maduro. Maduro, muy bien. Ahí está la cantidad. Vamos con Mari está loca. Qué bien el apellido. Mari está loca. Hola, Lourdes, quería saber por un proyecto laboral de mi pareja y si le conviene a la persona que eligió como socio. Primero de enero del 72. Gracias. Primero de enero del 72. Qué carácter, ¿eh? Los que nacen el 1 de enero son líderes. Exactamente. Y con mucho carácter. Mirá, cualquier persona que elija siempre va a mandar él. Así que a ver si le conviene. A ver. Sí, le conviene. Le conviene, ya está. Sí, tiene mucha personalidad y carácter. Así que el que elija, ¿eh? El que elija cualquiera. Cualquiera va a venir bien. Pero sí, lo maneja. Muy bien. Le conviene y avanza. Muy bien, porque todo solo no puede. Mayra Mariana Basualdo, buenos días. Acá lloviendo. Hola, Mayra. Desde el 9 de julio, un beso 9 de julio. 23 del 5 del 86. Muchas gracias. Beso grande, dice Mayra Mariana. Está lloviendo. Que venga la lluvia para las plantas. Viene, viene, viene. Sí, viene. Se viene, ¿eh? Se viene y se va. Está lloviendo. A ver, una cartita para ella. A ver. Mirá, y ahí sale, bueno, familia, casa, ¿eh? Un dinero. El color naranja. Vamos al color naranja. El color naranja habla de las ganas de vivir. Y de buena energía. Y ganas de vivir. Bueno, eso hay que ponerle todos los días. Algo rico para cocinar. Excelente tu vida. Cuídate con la espalda. Dolores de espalda. ¿Qué tal de ir? ¿Qué tal del dolor de espalda de la carta? No te puedo creer, es genial. Las cartas son lo más. Se hacen todo. Sí, porque como ves esa posición, estás con la posición encorvada. Ah, dolor de espalda. Significa bien arriba, ¿eh? Muy bien. Erguida, erguida, derecha. Derecha. Ahí está. Uno, últimos dos de esta primera randa, ¿eh? Van Elizabeth. Me llamo Vanessa Rivero y estoy cumpliendo años. Feliz cumple. Feliz cumple. Cáncer. 5 de julio de 81, 36 años. Quiero consultas si me va a llegar algún bendito trabajo. Por favor, gracias, chicos. Vamos, Van y feliz cumple. Vamos, vamos. Para cáncer viene muy bien, ¿eh? Ojo, estuve haciendo un análisis para un canceriano. Ah, mirá. Bueno, ahí tenés el dinerito ahí arriba. Chiquito, pero cumplido, ¿eh? Casi no se ve el dinero. Es poquito, tampoco. Poquitito, sin una moneda. Vos dijiste, salgo, si llega algo. Sí, va a llegar un trabajito. Ahí lo tenés. Bueno, bien, llega, llega. Estás vestida de amarillo, ¿eh? Ya estás atrayendo un poco el dinero, ¿eh? Muy bien, te vieno. Muy bien. Vamos con uno más de esta tanda. ¿Te parece? Después hay más. Susana, no seas. Soy del 12 del 7 del 65. Trabajo y amor. Gracias, besos. A ver, también. ¿Tú es canceriano? ¿Qué pasó del cáncer? Los cancerianos son... ¿Vos sos de cáncer también? No. Chicos, ¿quién más es de cáncer? Pero soy de agua, el signo agua. Como la tana. Pablo Medelevich es de cáncer. Soy de cáncer. También Susana Reynosa es de cáncer. Susana Reynosa es de cáncer también. Pablo, Pablito. Bueno, nada, era un chiste. Mi hijo de cáncer. ¿Hoy, su cumpleaños? ¡Ay! ¡Ay! ¡Feliz cumple, señora! No te vas a mandar un beso al cumple. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Ahora le manda bien cuando tenga cámara. Vamos con la última, dale. Bueno, la última. Trabajo y pareja. Trabajo y pareja. Trabajo hay. La pareja viene ahí tranquila, ¿eh? Tranquila. Sale una carta al revés. Vamos a una más y listo. ¡Ay! Mirá vos. Viene con renacer, ¿eh? Esta renace. A veces hay momentos de meseta y... Claro. Que están mejor. Muy bien, como lo ve Fénix. Bueno, en un ratito hay mucho más de Lourdes Verónicas.